La Cueva de los Tayos Guillermo, entonces, ve Juan de que el gobierno le quiere comer el mandado, como dirían en México Sí, sí, sí ¿Y qué pasa? Yo no voy a responsabilizar al gobierno, absolutamente, pero bueno, acá hay que manejarse con hechos, con evidencias Y esto es, en definitiva, lo que produjo que Morris entonces decidiera que no se iba a producir el segundo capítulo Que ya están anunciados, y entonces que, en definitiva, esto se lo iba a guardar para sí Hasta que se dieran condiciones que en ese momento no estaban dadas Claro Ahora bien, como esto se da publicidad, ahí aparecen los medios Ahí aparecen los diarios, las revistas, las radios, la televisión, y ahí lo empiezan a entrevistar a Morris Y Morris contesta cómo era su estilo Ajá Nunca, nunca, jamás daba datos precisos, por supuesto, como es lógico Esquivando, ¿no? Todo eso Él siempre decía, a uno le decía una cosa, a otro le decía otro Él, y encima, como no podía olvidarse de la teoría comprobada por él, ¿no? Claro De la existencia de miembros de antiguas civilizaciones Ajá De otro continente, como serían los alabores Para los ecuatorianos era una enorme sorpresa, ¿no? Claro Y se mezclaban las cosas, entonces aparecían, hay revistas, yo tengo revistas de la época Donde hacen unos reportajes larguísimos En algunos casos, este, asombrados los entrevistadores de que Morris diga que Lo que le dije anteriormente, ¿no? Ajá De las migraciones, de continentes sumergidos, de teorías, este, que realmente eran revolucionarias Este, y muy difíciles de aceptar, ¿no? Claro, cierto Entonces, esto fue a finales del 69, ¿verdad? Sí, esto era a fines del 69 Y entonces, enterado, luego diría, de esto que le estoy mencionando Aparece en escena otro personaje Ajá Que se llama Eric von Daniken Ok Van Daniken es un suizo, vive todavía Es un suizo que fue muy famoso, muy conocido, muy célebre en su momento En los años 70, porque publicó una serie de libros Sí Uno de los cuales, sobre todo sobre temas, este, esotéricos y con teorías, este, muy revolucionarias Y compañía, que son conocidas por el público, porque Algunos de sus libros fueron bestsellers Este, y lo reportaron una fortuna Y en uno de ellos, en el oro de los dioses Que tuvo ediciones en prácticamente todos los idiomas Este, publica En el capítulo 1, su visita a Ecuador, que efectivamente existió Donde lo fue a ver a Moritz Este, von Daniken va aquí a Guayaquil y lo entrevista a Moritz, efectivamente Ajá Y le habla de todo este tema Este, lógicamente, son sacándolo Bueno, este, por el momento no lo critico mucho Porque, al fin de cuentas, era, digamos así, un periodista, un escritor Ajá De esos temas, este, le reconozco el derecho Ajá Lo que pasa, es que Moritz, por cierto No lo lleva de ninguna manera a las cuevas, ni nada que se le parezca O sea, nada más ellos platican y es todo lo que... Es la única relación que hubo ahí Y eso es todo Ajá Pero, von Daniken publica que él viajó con Moritz a las cuevas Que vio y publica una serie de fotografías Ajá De cosas, de objetos, de elementos, ¿no? De oro, él dice Pero que en realidad, son procedimientos de museos, ¿no? Del Museo del Oro, del Banco Central de... De Colombia También de Lima Ajá Del Museo del Oro, también de México Este, son... Armas, comprende, arma un, este... Un dossier con todo eso, que es el primer capítulo Que esto fue revolucionario, ¿no? Ajá Entonces él armó una historia que nada tuvo que ver él en esto No, para nada Ajá Correro de los tiempos, bueno, Moritz lo demandó judicialmente Eh... Von Daniken terminó retratándose, diciendo que no Que efectivamente que él no había estado ahí Que lo había dicho para hacer una especie de reportaje novelizado Admitió, admitió lo suyo Pero esto a Moritz y a Julio Gómez Los puso muy, muy mal Claro Entonces, este... Ahí aparece en escena otro personaje Yo estoy pasando las páginas rápidamente, Vitor No, no es porque está reservándome nada Sino para que... Sí Tiene muchos personajes No, y además para que los desvelados lean esta historia con más detalle Recuerden que está el libro lírico y profundo Que pueden ustedes obtener a través de la página Deepgold.com.air Vamos a darlo nuevamente más adelante para que vean buscando papel y lápiz Pero la historia es muy larga Ahora sí que estamos hablando a pasos agigantados nada más, ¿no, Guillermo? Sí, 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 Víctor, es así Entonces, de la lectura de este best-seller Porque esto fue un auténtico best-seller mundial Sí, La Nave de los Dioses El Retorno de los Dioses, algo así Regreso al Futuro Una serie de títulos, este... De ahí sale... Una película muy famosa, un filme... Sí, La Nave de los Dioses, creo que así se llama, ¿no? El filme se llamaba... Regreso... Ay, no me acuerdo... O El Regreso de los Dioses... Regreso al Futuro, una cosa así Ajá Pero bueno, hace su dinero, Van Deniken, con esto Una fortuna, una fortuna Se calcula que ganó entre 15 y 16 millones de dólares en aquel entonces Imagínense Bueno Eh... ¿Y qué pasa? Este libro es leído, entonces, por una persona de otro continente Ajá Escocés, llamado Stanley Hall Que también vive Ajá Un escocés que luego se vería que era un... Un ex... Es un ingeniero, un ingeniero de... Ingeniero de minas, de minería Pero que también tuvo actuación en... Aunque esto no tenga que ver, después se verá que sí tiene que ver Ajá Un hombre que fue, durante la Segunda Guerra Mundial, este... Miembro de... De inteligencia Del ejército británico Eh... O del gobierno británico, este... Que bueno, el hecho es que... Y además perteneciente a una... Una muy conocida y muy extendida secta Eh... Radicada... Digamos, cuya cabeza se reconoce que está radicada en Escocia, justamente De las logias, ¿no? Las logias Ajá Entonces, este... Esto va... Esto tiene que ver Ajá El hecho es que Hall se presenta por nota Por carta Ajá Ante Morix Morix lo deriva A Peña... A Peña Mateus, así se llamaba el abogado Ok Ah... Y entonces se inicia una correspondencia Que es una catarata Porque hay cartas... En una semana hay, por ejemplo, cinco cartas Wow De... De Hall, ¿no? Ajá Ida y vuelta Hay respuestas y telexes Y qué sé yo No había correo electrónico No había otros medios De manera que todo era... Por carta Más largo y más lento, ¿no? Claro Eh... Y... Eh... Hall Le hace a... A Morix Todas las proposiciones Que usted puede imaginar Tendiente a que Hall, en definitiva Conduzca otra vez Otra expedición En este caso Una expedición británica Ajá Y avanzan Digamos así Las negociaciones ¿No? Sí, sí, sí Con todas las propuestas Que realmente Eran interesantísimas Para Morix Y por primera vez Se lo tenía Se lo reconocía Como Morix pretendía Que se lo reconociera Claro Con seriedad A alto nivel ¿No? Para eso Para eso los militares ecuatorianos No encontraron absolutamente nada No, no Por supuesto Ajá Pues no, por supuesto Porque esto De esto han pasado miles de años Y luego han pasado decenas de años Y nada Entonces, digamos De estos episodios Y nunca nadie encontró Un caramelo ahí adentro Sí Esto es así Después vamos a ver por qué Porque no se trata Simplemente de que De que Ah, bueno Sabemos que están las cosas Entonces vamos a dar vueltas Por ahí Vamos a encontrarlo Esto no es así Ajá La historia sabe perfectamente Evidencia Se llevaban los barcos llenos Ajá De elementos de oro De toda naturaleza Pero no Nunca pudieron encontrar Donde estaban guardados De donde procedían Claro Esto es increíble Y yo propongo que se piense En esto otra vez Aparecían objetos de toda O sea, torturaban Mataban Hacían todo lo que tenían a su alcance Para lograr Este Que les entregaran los tesoros Y que Cosa que hacían Pero jamás Lograron que le dijeran Donde estaban La fuente de esto Guillermo Déjeme hacer la pausa nuevamente Regresamos para seguir Platicando con Guillermo Aguirre ¡Gracias!